Gracias. Creo que hoy aquí creo que merece también ese adjetivo, ibérico, pero espero demostrar que merece también algunos más, atlántico, transnacional, europeo, quizá global. En definitiva, se trata de trastocar los límites geográficos que las narrativas nacionales consagraron para el estudio de la historia. Esto ya no es una novedad, tampoco en el estudio del primer siglo XIX ibérico, ni siquiera en el estudio del carlismo o del miguelismo, aunque algo más en el estudio del primer carlismo. Sin embargo, no son solo las fronteras geográficas las que pretendo atravesar, junto a la dimensión espacial, la experiencia humana también se rige por otra dimensión física, la temporal, y las historias nacionales también construyeron jalones cronológicos que daban sentido a su relato. En la época del Sattelzeit, estos hitos, estas fechas que se levantaban como muros, tuvieron un florecimiento especial. Espero que mi comunicación también ponga en entredicho estas otras fronteras, quizá menos transitadas por la historia no nacional de las últimas décadas. Es una necesidad que han apuntado, entre otros, algunos historiadores del primer siglo XIX ibérico, en especial los que se han ocupado del miguelismo y el carlismo. Pedro Rújula ha insistido en la continuidad de la contrarrevolución popular en España, desde la primera década del 800 hasta el carlismo, y Gabriel Paquet, en su libro sobre el Portugal imperial, vincula la guerra de sucesión portuguesa a la crisis atlántica iniciada décadas antes con la invasión napoleónica. Asumo, por tanto, este marco temporal de poco menos de cuatro décadas, que, por ejemplo, en la historiografía española tantas veces aparece recortada por multitud de periodos. La guerra de la independencia, el sexenio absolutista, el trienio, la década ominosa, la guerra carlista. No es mi intención abolir esas denominaciones y divisiones epocales, tan solo advertir que su asunción ya otorga un sentido que no es el único posible en la comprensión de esas décadas, y quizá tampoco el más adecuado siempre. También trataré de franquear una última frontera que esta vez no es física, se trata de la división entre revolución y contrarrevolución. De nuevo, la historia nacional, en este caso diré también la historia liberal, reconstruyó una sucesión coherente de acontecimientos que llevaron a la maduración de estados-nación-liberales, donde los contrarrevolucionarios eran tan solo el negativo de la película. No formaban parte de la historia como sujetos de la misma, tan solo como objetos, eran el enemigo abatir por la nación, la modernidad o la libertad. Esta frontera, en algunos casos, como trataré de mostrar, fue bastante más porosa de lo que nos mostraba este relato. Esta triple superación de los límites en los que transcurrían las historias nacionales, lo haré de la mano de un personaje probablemente excepcional, pero que constituye desde mi punto de vista una ventana no menos excepcional a algunas de las claves del periodo. El ubicuo William Walton, como lo llama Gabriel Paquette al mencionarlo de pasada en su ya citado libro sobre el imperio portugués, y al que quizá algunos de los que están aquí se han encontrado en sus investigaciones, puesto que en esta sala hay algunos de los máximos especialistas en el carlismo y el miguelismo, pues es muy probable que se lo hayan encontrado. La escala biográfica, en términos geográficos, temporales y políticos, nos brinda la posibilidad de sortear esta triple frontera, como por ejemplo mostraron las profesoras Lousada y Ferreira con su biografía sobre don Miguel. William Walton participó de la crisis del Atlántico Ibérico a uno y otro lado del océano, en su versión portuguesa y en su versión española, en los primeros años de la misma y en los últimos, y también a ambos lados de la contienda, la revolución y la contrarrevolución. Esta ubicuidad política, geográfica y temporal le ha solido deparar tratamientos incompletos por parte de la historiografía que, concentrada en un solo momento, en un solo país y en un solo ámbito político, ignoraba las múltiples y diversas extensiones, y aparentemente contradictorias, de este peculiar inglés. Amadeo Julián, un historiador dominicano, ha sido hasta el momento quien ha reconstruido la mayor parte de la contradictoria carrera de Walton, porque, en efecto, según las noticias que tenemos, William Walton comenzó su particular participación en la época de las revoluciones atlánticas en la isla de la Española, concretamente en Santo Domingo, en el año de 1809. Un año antes se había roto la alianza hispano-francesa, que había implicado, entre otras cosas, la completa cesión de esta isla al imperio francés, que ya poseía, desde algún tiempo atrás, la otra mitad, Haití. La ruptura de esa alianza hizo renacer la reivindicación española sobre esa parte de la isla, al menos así lo entendieron los ingleses, y la conocida como reconquista en la historiografía dominicana consistió en el desembarco británico de tropas trasladadas desde Jamaica y la subsiguiente colaboración de la población hispana contra los franceses. En esa coyuntura, William Walton inauguró el papel que desempeñaría los siguientes 30 años, agente intermediario entre británicos e ibéricos. Su conocimiento de la lengua castellana y su familiaridad con el terreno y la sociedad de Santo Domingo le convirtió en un personaje utilísimo para el general británico Carmichael, que lo distinguió con un nombramiento oficial. Según señala Julián, las fuentes francesas también le sitúan como un agente fundamental de la intervención británica, aunque le retratan, además, como un comerciante asediado por las deudas. Aunque es imposible confirmar ese extremo, resulta verosímil a juzgar por su trayectoria posterior. Tras este primer éxito, Walton vuelve a Gran Bretaña, donde publica un voluminoso libro sobre The Present State of Spanish America. Es el inicio de una larga trayectoria literaria. El libro tuvo cierta recepción. Se escribieron al menos dos reseñas. Blanco White lo tachó de vago e inexacto, y la Edinburgh Review señaló su más que inspiración en la obra de Humboldt, publicada años antes. Pese a ello, Walton se entretenía al comienzo de la obra en explicar las fuentes de su conocimiento y de su autoridad. Al parecer, tras una investigación de largos años, viajando por las diversas partes de la América española, había perdido los documentos reunidos en la reciente revuelta ocurrida en Santo Domingo. Así que había escrito el libro de memoria. Aun con este comienzo, Walton tuvo una actividad muy frecuente con la pluma durante los años inmediatos en la redacción y traducción de obras de tema hispanoamericano o español, y como periodista, de nuevo escribiendo sobre América en el Morning Chronicle y en el Colonial Journal. Además de Amadeo Julián, historiadores argentinos y colombianos, lo localizan en ese Londres lleno de hispanoamericanos de la segunda década del siglo XIX, donde Walton tuvo contacto con las representaciones de las juntas del Río de la Plata, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Venezuela y de Chile. Todas esas juntas, en algún momento, le pagaron a cambio de que escribiera obras y artículos en favor de lo que el propio Walton llamó alguna vez la causa. Incluso, durante algún tiempo, mantuvieron un sistema de cuotas para completar su sueldo, entre todos. Desde su primera obra, de la que no tengo constancia que fuera encargada por unos u otros, su discurso insistía en los topoi habituales de la propaganda contra Fernando VII y la monarquía católica. La Inquisición, la libertad política y, muy particularmente, la libertad de comercio. Más allá de sus intervenciones en la prensa, Walton tradujo varias obras al inglés, como La Inquisición sin máscara, de Antoni Puigblanc, que alcanzó cierto éxito y que tuvo traducción de su inglés al alemán. Asimismo, escribió, por inspiración de Serratea, proyectos monárquicos para la América española. Fraiser Bando, Teresa de Mier, uno de los líderes del liberalismo mexicano, le acusó de haberle copiado una de estas obras. Además de los temas puramente políticos, Walton tradujo un libro sobre Filipinas, un par de tema peruano y escribió, copiándolo parcialmente de un autor local, un cuarto sobre las minas de Haití, es decir, todos ellos de tema comercial. Estas obras, junto a los artículos del Colonial Journal, buscaban, como le explicó una vez a Simón Bolívar por carta, descubrir a los británicos el tesoro comercial de la América española para despertar su interés en su liberación. Bastan estos datos para advertir que William Walton fue uno de los personajes fundamentales de la guerra de opinión, como la ha llamado Juan Luis Simal, que se libró en torno a las independencias hispanoamericanas. Tanto que García de León y Pizarro, secretario de Estado, llegó a recomendar a los representantes españoles en Londres que contrataron a Walton para escribir en favor de la monarquía, dada su efectividad, a juicio de Pizarro, en mover la opinión pública. Ahora bien, en la recomendación de Pizarro no parecía importante que Walton llevase varios años defendiendo la causa contraria. Es decir, desde esta perspectiva aparecía como un escritor más con sueldo que con causa. Aunque no parece que esa contratación se llevara a efecto, poco después Walton empezó a escribir para el Español Constitucional, un diario liberal, y tras el pronunciamiento de Riego, se llegó a ofrecer al gobierno liberal español no sólo para escribir en su favor, sino incluso como cónsul español en Londres. Sin éxito. Este ofrecimiento lo compatibilizaba, simultáneamente, con seguir escribiendo en el Morning Chronicle, esta vez a sueldo de los representantes chilenos. Desde 1825, cuando publica la obra sobre las minas de Haití, y parcialmente plagiada, hay un breve silencio de Walton. La cuestión hispanamericana parecía concluida y, por tanto, Walton se quedó sin tema. Este silencio se rompe en 1829, cuando publica tres panfletos sobre la situación política portuguesa en los albores de la Guerra Civil. Sus obras en esta ocasión, y al contrario que su carrera precedente, no son propaganda liberal, sino contrarrevolucionaria. William Walton se distinguirá en los siguientes años como el miguelista inglés más prolífico con la publicación de más de una decena de obras en favor de la causa de don Miguel. Aunque la pluma de Walton abandona los temas portugueses al tiempo que don Miguel sale del territorio luso rumbo a Italia, su producción no se interrumpe. El mismo día de la partida de don Miguel, su tío don Carlos, infante español, embarca hacia Inglaterra. Ese mismo año, William Walton publica su primera obra en favor de don Carlos, a quien visitará en su exilio inglés y después en Oñate. Tengo contabilizadas un total de cuatro obras de Walton, además de los artículos periodísticos, en favor de los carlistas. La última en 1838. Tras el fin de la guerra en 1840, de la Guerra Carlista, Walton escribió de nuevo sobre asuntos hispanos, aunque ya solo de carácter comercial. Un proyecto de naturalización de la alpaca en las regiones montañosas de Gran Bretaña y también un proyecto de navegación y canalización del Ebro. En el caso de las obras carlistas, hay también prueba de que la princesa de Beira, entonces cuñada y después segunda esposa de don Carlos y al mismo tiempo hermana de don Miguel, ordenó pagar a Walton por su impresión. A lo largo de toda su carrera como escritor, larga y diversa, cabe señalar dos permanentes leitmotifs. En primer lugar, la coherencia temática. William Walton siempre escribió sobre asuntos ibéricos. Y en segundo lugar, la insistencia de Walton en persuadir al lector del crédito que merecían sus páginas. Al comienzo de todos los libros de Walton se repite una especie de retórica de la autoridad que trata de presentar al autor como experto en los asuntos ibéricos. Es una retórica que Walton reitera en la correspondencia privada con Bolívar o con el gobierno español al ofrecerse para algún cargo o encargo. Walton se esfuerza en probar su especial adecuación para escribir sobre los asuntos ibéricos, tanto americanos como europeos, ya sea ante sus lectores como ante sus pagadores. Este discurso quizá contrasta con su relajada concepción de la autoría original o la motivación crematística de su producción. Sin embargo, no deja de ser significativo que hubiese esta necesidad de expertos. Aunque tanto independentistas americanos como después los carlistas, no sé, de los miguelistas, alcanzaron cierta desconfianza en su colaborador inglés, en su afán de ganar dinero a su costa y lo irrealizable de sus proyectos, William Walton sí que se convirtió en una autoridad en los temas americanos y españoles y portugueses y eso pese a que su primera obra fue reseñada como mala o peor, como un mal plagio de Humboldt. Quizá el texto más citado hoy en día de Simón Bolívar sea la Carta de Jamaica, que recientemente el jefe del Estado venezolano anunció el descubrimiento del manuscrito original, y que fue compuesto en 1815 en respuesta a un comerciante inglés de la homónima isla y donde, entre otras cosas, Simón Bolívar se entretenía en detallar la barbarie cometida por los españoles en América. En esa coyuntura, el recordado como libertador no acudía a la autoridad de otro que de William Walton como recurso retórico. Solo Blanco White y el abate Pratt aparecen en algún otro momento del texto desempeñando un papel similar. Walton aparece también como autoridad en periódicos carlistas y miguelistas e incluso algunas de sus obras fueron traducidas al francés y al portugués. Es decir, en efecto, William Walton era una autoridad y se citaba como a tal. Por una parte, William Walton siempre se entretenía en demostrar su autoridad para ser digno de crédito y, por otro, los ibéricos para los que escribía le citaban con ese mismo fin. En efecto, el asunto del crédito sería uno de los temas centrales de las revoluciones del Atlántico ibérico. La circulación de noticias ligada al proceso de las nuevas repúblicas americanas tuvo su correlato financiero donde las historias falsas y verdaderas se traducían en alzas y bajas en el mercado financiero. Llegó a negociarse deuda de una república ficticia. El crédito de las noticias y el crédito de las respectivas deudas estaba muy vinculado. Esta faceta financiera mantuvo su importancia durante las guerras de sucesión ibéricas. Tanto el empréstito Don Miguel como los esfuerzos por financiarse de Don Carlos son capítulos fundamentales de la historia transnacional de ambos conflictos. El propio Walton dirigió el intento de abrir un empréstito con el respaldo de miembros del partido Tory sensibles a la causa del príncipe español. La opinión pública y las deudas públicas eran caras de una misma moneda aunque no una opinión pública cualquiera sino sobre todo la opinión pública británica y aún concretando más la opinión pública de Londres. Las batallas de Fleet Street y de Lombard Street fueron decisivas en las sucesivas guerras del Atlántico Ibérico que parecían tener una extensión fundamental en la ciudad del Támesis que a lo largo de esos años fue consolidándose como capital financiera mundial en detrimento de Ámsterdam y París. William Walton constituyó una pieza necesaria para luchar en ese terreno para diversos grupos de emigrados ibéricos ya fuera en la segunda década del siglo XIX o en la cuarta ya fueran ellos revolucionarios o contrarrevolucionarios americanos o europeos. El contacto con esas comunidades de exiliados fue posible por las habilidades lingüísticas de Walton. Walton era miembro de una de las antiguas familias católicas británicas es decir era un recusante. La cercanía confesional había llevado a su padre que llegó a ser cónsul español en Liverpool a establecerse en España donde el joven Walton había sido educado alcanzando el dominio de la lengua castellana. Este conocimiento de la lengua castellana sería determinante en su vida. Fue su conocimiento del español lo que le convirtió en alguien especialmente útil para el gobernador de Jamaica en la invasión de Santo Domingo. También gracias a su conocimiento del castellano pudo entenderse con los independentistas rioplatenses venezolanos santafeños o chilenos así como con los miguelistas portugueses y los carlistas españoles. Sin embargo no sólo era el conocimiento del castellano lo que le colocaba como un sujeto particularmente valioso en el Londres ibérico del momento. Todos ellos identificaron a Walton como necesario en la construcción del crédito de sus causas y del crédito de sus deudas. Aunque parezca a primera vista que William Walton era un personaje de lo más inapropiado para semejante tarea pues era indigno de ningún crédito plagió varias de sus obras y defendía causas políticas contradictorias al mismo tiempo reunían su persona dos cualidades impagables para los sucesivos emigrados ibéricos que le conocieron y le contrataron en Londres. Era inglés y escribía en lengua inglesa. Todos ellos necesitaban mover la opinión pública británica en su favor y Walton podía participar en sus debates. William Walton escribió siempre con una conciencia clara del público al que las dirigía el británico. Por ejemplo al defender los derechos de don Carlos a la sucesión de la corona española hacía una lectura británica del desenlace de la guerra de sucesión española a comienzos del siglo XVIII con los tratados de Utrecht. Era el equilibrio de Europa garantizado por Gran Bretaña desde entonces el tema a tratar y para ello hacía comparecer a los personajes británicos del momento como Lord Bolingbroke. En ese sentido logró convertirse en un experto en los asuntos de la península ibérica al menos hasta cierto punto. En ese sentido fue también citado por el marqués de Londonderry en el parlamento a propósito de esos mismos derechos de sucesión dando por sentado que William Walton había demostrado que eran de don Carlos. Sin embargo es también muy significativo que los propios españoles y portugueses lo tomaran como referencia en sus publicaciones en portugués y en castellano dirigiéndose a públicos portugueses y españoles. William Walton se convirtió en algo así como un hispanista no sólo para los ingleses sino también para los ibéricos. El desarrollo de esta especie de especialización en los asuntos penínsulares no fue exclusivo de William Walton. Muchos de los militares ingleses que participaron en ambos bandos de la guerra carlista como Elliot con los liberales o Hawkins con los carlistas aunque sobre todo participaron en mayor medida en el bando liberal remontaban su experiencia ibérica a la expedición de Wellington y varios de ellos a su vuelta también escribieron libros de tema peninsular normalmente en forma de memorias este fenómeno también se da en el caso francés donde oficiales de las campañas de Napoleón en la península repiten en la expedición de los 100.000 hijos de Solís y vuelven a aparecer en la legión extranjera carlista empezaron a aparecer una serie de especialistas en la península a lo largo de la década de 1830 se desarrolló así no sólo en la opinión pública británica sino también en la francesa y en cierto sentido en la europea aunque la censura en los países de lengua alemana era mayor la conciencia de que había una cuestión peninsular o una cuestión portuguesa y una cuestión española sobre la cual participantes en las opiniones públicas de estos países participaban parejo al desarrollo de estos especialistas en la península aparecieron también unas disposiciones que se formulaban como propias del derecho internacional especiales por las que sin mediar declaración de guerra ni tampoco bajo el nombre de intervención cuerpos militares ingleses y franceses entraron en la península para apoyar al bando liberal la palabra cooperar se convirtió en la palabra clave en la derrota en estas opiniones públicas en la derrota de don Carlos la península ibérica se desarrolló así como un territorio especial una cuestión una especialidad intelectual donde Francia y Gran Bretaña se disputaron de un predominio político y comercial que en la América española ya nadie le disputaba a Gran Bretaña no por casualidad algunas monografías historiográficas inglesas y francesas de hasta la primera mitad del siglo XX dedicadas a la historia de España de ese periodo están incluidas en colecciones de estudios coloniales la cuestión subyacente como Walton desde el primer momento reiteró en su obra era el comercio respecto a esto no se desdijo ni siquiera en su etapa carlista donde describe las ventajas comerciales francesas que los nuevos aranceles consagran es decir en su operación por mover la opinión pública británica en favor del bando de don Carlos sus argumentos también eran comerciales llegados a este punto y nos podríamos extender sobre algunas de estas cuestiones la pregunta que creo que hay que hacer es William Walton fue en verdad un personaje ubicuo o estuvo siempre en la misma posición William Walton siempre estuvo en el mismo sitio traduciendo lo ibérico para el consumo inglés facilitando a diversos ibéricos americanos y europeos su influencia en la opinión pública británica no es creo un detalle sin significado que la palabra con la que quizá mejor expresamos lo que era William Walton sea también una palabra inglesa go between en su trayectoria creo que se resumen algunas de las facetas esenciales de la crisis del Atlántico Ibérico que se inició con la invasión de las tropas napoleónicas al mando del general Junot en la primavera de 1807 y no terminó de cerrarse hasta tres décadas después las monarquías globales portuguesa y española quedaron disueltas y surgieron multitud de estados nacionales entre ellos España y Portugal y aquel Mare Nostrum el Atlántico repartido 300 años antes en Tordesillas pasaría a ser un circuito comercial cuyo vehículo fundamental sería la lengua inglesa y hasta que mucho abrazo un circuito comercial